Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video y en este video vamos a matar al Chao Fanatic Este es un loco que se encuentra en el level 42 de Wilderness A la fecha del video tiene un par de drops buenisimos que son los fragmentos Uno vale 600k y el otro vale casi 2m Y bueno este Chao Fanatic ataca con magia y es muy parecido al Chao Elemental Tiene un ataque que nos quita los items que tenemos equipados y nos los manda al inventario Si tenemos espacios libres en el inventario, por lo tanto debemos ocupar los espacios que tenemos en el inventario Así que nos llevamos igual unas potato sacks, algo de comida ya que no pega mucho Y bueno nos comemos nuestra comida, mientras nos vayamos comiendo la comida Le damos clic derecho a nuestro sal de potatoes y le ponemos anti Y ocupamos todos los espacios vacíos, la cosa es no tener espacios vacíos en el inventario Para que este ataque no nos haga efecto y así podamos matarlo más rápido Y bueno vean me llevo una super defensa Tres potatoes sacks Dos dosis de Ranging Potion El Bunning Amulick para el Teleport Y una Prager Potion Esta comida si porque como les digo no, la verdad que no pega mucho Y bueno lo que me llevo equipado es el Saradomin Coif Glory Esta 90 Maitish Arrow Pueden llevar Rune Arrow O otra mejor, no importa Aba Acumulator El Magic Short Box imbuido Black y The Body La Rekki de Chak porque tengo de sobra Entonces me la llevo Es Nackage Inbox El Dueling por Costumbre Y las Black Van Brasses Y bueno amigos, dámonos de una Le damos Rune Y ponemos Lava Mase Y nos vamos al level 41 Así que ponemos level 41 Y bueno lo bueno de esto es que está aquí cerquita A la vez es bueno, a la vez es malo Porque por aquí pueden pasar peques a cada momento A cada momento pueden pasar peques Entonces aquí mismo nos tomamos nuestras pociones Y ya nos protegemos contra magia Y vean que aquí mismo está Entonces lo atacamos Eso ataque rojo que nos hace, nos hace efecto Este es el que tenemos que huirle El ataque verde Debemos correr cuando nos llegue el ataque verde Porque ese ataque traspasa Prayer y todo Entonces debemos evitar ese ataque verde Vean que el rojo no hace nada El verde, ahí corremos Y bueno, vean que yo tampoco le hago nada Así que voy a activar el Iglis ahí Si lo tienen Level 44 Lo activan El peor es que se nos gasta más rápido el Prayer Pero así lo matamos más rápido Y vean que si tiene muy buena defensa Ya que No le pega mucho Un poco lento Es un poco lento para morirlo Pero Porque tengo Ah Vean Ahora me quito 20 puntos Me quito 20 No, tengo el rango muy alto Tengo unos Tengo 78 Ahorita tengo 78 de De rango Y por eso tal vez no le No le pego tanto Vamos a darle ataque especial Pero vean que Igualito le hago lo suyo Y bueno Aquí el problema es que si viene en PK La manera es huir hacia la cueva del Black Dragon Aquí cerca tenemos el Obelisco Pero Es como muy lento Entonces la mejor manera es ir a la cueva del King Black Dragon Y desde allí hacer un teleport Y nos escapamos Recuerden las cosas No traernos Cosas tan caras Para Que no Lo perdamos aquí Si alguien nos mata Y bueno Entonces este no se quiere morir Pero ya está casi listo Listo Entonces aquí Descanso mi Prager Y me dio una Prager Potion Una Prager Potion Nada más Bueno vean Este es el tiempo que se tarda en salir Quedan unos 20 segundos 15 Entonces ya aquí nos preparamos Vámonos preparando porque Ya va a salir el Toche de nuevo Pero ven que no es muy difícil Solamente protección contra magia Y evitar el ataque verde Viene el ataque verde Corremos Eso es todo Si les pega el ataque verde Y tienen espacios libres en el inventario Ahí es donde les voy a mandar Los items equipados Que tienen equipados Para el inventario Entonces va a ser un pedo Estar equipándose cada rato Y nos va a quitar más tiempo Para morirlo Y bueno Hay rolo peor meo allá afuera Pero Igualito estoy grabando Pregúntame Y bueno Aquí vamos a deslizar un poquito Para que me aburro Y bueno Listo Segunda kill Y bueno Listo La tercera kill Entonces ya vámonos Como les dije A la hora de irnos Viene un pecado o algo O nos vamos a ir La manera más fácil Es por acá Por la cueva del king black dragon Bajamos estas escaleras Presionamos este pull level Y aquí Hacemos nuestro teleport Rápidamente Antes que nos ataque Y listo Eso es todo Bueno amigos Este es todo el video Dale me gusta Suscríbete al canal Y nos vemos en el próximo video Chau chau